Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por venir, hoy parece un día semiferiado, o casi feriado, últimamente las cosas son casi, y bueno, vamos a hablar un poquitito de este tema que es muy interesante, más diferente del de la semana pasada, igual y diferente. Ahora van a ver, básicamente, yo esto siempre lo repito, nos manejamos en el amor de toda la vida, que es la facultad, con un montón de gente, este es el doctor Silvio Martínez, que es el jefe de hemodinamia del hospital Castex, que creo que ahora se llama Perón o algo así, acá hay algunos que eran estudiantes y ya son médicos residentes de cirugía, hay residentes de cirugía cardiovascular del hospital Fernández, estudiantes de medicina, otros residentes de cirugía, todos empezaron como estudiantes, igual que estos tipos de acá, que nos tenemos que dar una idea, que nosotros como nación teníamos más premio Nobel y más gente brillante que Estados Unidos, por habitante. Maldacena, Argerich, Hussein, Leluar, Milstein, Paloma Herrera, Saavedra Lamas, y otros. En el deporte también, generacionalmente, y después tenemos héroes, el único presidente argentino que salió más pobre de lo que entró, sin palabras de lo que era San Martín, Marcelo Elizari, que después de Tahuara, es el que hizo el descubrimiento más importante para el sistema de conducción a nivel universal. René Jerónimo Favaloro, que hizo fácil lo difícil y popularizó la técnica del bypass. El doctor Parodi, que hizo el desarrollo de la sendoprótesis. El doctor Palmas, que desarrolló el stent. Y el doctor Liota, que hizo el desarrollo y colocó e implantó el primer corazón artificial en el mundo. La cardiología, la cirugía cardiovascular y la hemodinamia, no se pueden concebir sin estos cuatro héroes, ya sea en la parte clínica, en la parte experimental, en la parte asistencial. Y algo nos pasó. Pero bueno, algo nos pasó, ya veremos qué. Hay un conjunto de gente, también muy importante, que trabaja todos los días con nosotros. Por ejemplo, his hijo, his padre, Kate Flack Albanese. Este señor con cara de pocos amigos es Eugenio Gali. Este es José Luis Alende. Wolf Parkinson y White, por supuesto. Kaiserling, discípulo de Virchow. Burkini, Tahuara. En fin, un montón de cosas, un montón de paisaje y yo les recomiendo ir. No todavía, yo esperaría un mes más a que se descongele. Y aparte van a acumular, ahora van a acumular hielo, pero yo les recomiendo que acumulen tierra si van por ahí. También desarrollamos una actividad quirúrgica importante en un par de lugares. Un detalle importante, el que está durmiendo es el anestesiólogo, por supuesto. Hemos disecado y trabajado en varios corazones. Humano, cabra, oveja, guanaco, vicuña, guálavi, puma, ñandú. Es muy interesante el ñandú porque tiene cuatro orificios en la base cardíaca, en cambio de tres, como el resto prácticamente casi todos los animales. Ocelote, puma, vaca, canguro gristo, nino vera, cóndor andino. Vaca, ahora hay tres de nuestros integrantes que están disecando conducción de vaca, o tratando. Manativa, llena franca, minque, jorobada, lobo marino de un pelo, delfín, varios tipos de delfines, cerdo, caballo, perro, gata, vicuña, conejo, huemul, el único corazón del mundo disecado por completo, inclusive la conducción de huemul, lo tenemos acá en el laboratorio, y suegra. Hacemos anatomía comparada de verdad, y bueno, vamos al título gancho, ¿no? Irrigación de la muerte súbita. Claro, es simple, claro, conciso, incomprobable. La muerte súbita es mucho más que el tema nada más que vascular, macrovascular. Por lo tanto, es incompleto, y es demasiado burdo explicar con única causalidad semejante desafío. Pero que el título engancha, engancha. Es más, un día yo estaba disecando la arteria del nodo AB, que ahora vamos a ver qué mongo es eso, y uno de mis mentores me dijo, llega un médico y le dice, acá está el doctor Awin investigando a la arteria de la muerte súbita. Y me quedó como algo muy piola, ¿no? Como un gancho muy piola, pero hay que aclarar que no es verdad. La alternativa de tener un arterio de la muerte súbita es tan sanativa como usar barbijo. Esta es la opción hollywoodense, la medicina, habitualmente, ¿no? En donde hay una opinión unívoca y failure is not an option, pero la realidad se parece más a esto, sino que uno no falla, sino que encontró 10.000 formas diferentes en las que esto no labura. Y esta es la práctica hospitalaria. Como buen zurdo, empiezo en sentido horario, y todos los cartelitos están antihorario. Try and fail, try and success, pero siempre considerando que esta etapa hay que hacerla en cadáveres. Así que bueno. Gracias a Dios, Sunau Tawara no investigó nada de irrigación, con lo cual nos dejó algo para los demás. Además, los que me han escuchado seguido conocen mi admiración por Sunau Tawara, es uno de los anatomistas más monumentales y que cambió el curso de la historia de la cardiología y de la anatomía. Así que, por suerte, digamos, ni su regación ni nos dejó algo más. Entonces, a ver, cuéntenme qué les contaron en la Facu, con carita de sonrisa, ya que estamos con el tema del WhatsApp. ¿Quién me cuenta? A ver, abran los micrófonos. ¿Qué les cuentan de la irrigación del nodo A-B en la facultad? Bueno, me adelanto. Les dijeron que la arteria del nodo A-B, irriga el nodo A-B, que la arteria del nódulo sinusal, irriga el nódulo sinusal y listo. Lo cual, bien, bárbaro. No se las mostraron, por supuesto. La arteria del nódulo sinusal está ahí. En la residencia, básicamente lo mismo. Aparte, hay tanto para escribir y tanto para hacer que no creo que nadie les haya dado clase de anatomía. Yo estoy en el Hospital Fernández hace 15 años, 11 o 12, y di una clase de anatomía. Después no lo consideraron necesario. Justamente hoy hablé con alguien que se enteró de estos Zoom y, bueno, parece que lo va a considerar necesario. Entonces, vamos a hablar de la arteria del nodo A-B. La arteria del nodo A-B, llamada arteria del nodo A-B, llega al nodo A-B. Listo. Con ese conocimiento estamos bárbaros, más que bien. Acá tenemos el esquemita que el doctor Bassan me aconseja que siempre ponga, donde tenemos aurícula y ventrículo derecho, el septum y el ventrículo izquierdo. Por donde corre el as de Gis, la rama derecha y la rama izquierda me refiero, y el nodo A-B como estructura exclusivamente atrial. A la derecha tenemos lo mismo, iluminado el septum membranoso y la válvula tricúspide. El as de Gis, como he dicho varias veces, va a caballo entre el septum muscular y el membranoso. Y acá tenemos una disección del as de Gis, con el nodo A-B, el septum membranoso y la arteria del nodo A-B. Fíjense cómo alrededor no hay un solo vaso que no sea la arteria del nodo A-B. El nombre implica, infiere, transmite dos cosas, hasta se autopercibe, deberíamos decir, exclusividad, omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya que implica exclusividad arteria del nodo A-B, quiere decir que solamente irrega el nodo, y es la arteria del nodo, por lo tanto es omnipresente, si no está, sonamos, quiere decir que si se ocluye la arteria del nodo A-B, el 100% de los pacientes va a tener bloqueo A-B. Lógico. Bien, y como la arteria del nodo A-B viene de la coronaria dominante, el infarto inferior es terrible, porque como la arteria del nodo A-B viene de la arteria dominante y la mayoría de las dominancias son derechas, un infarto de cara inferior es tremendo. Bueno, eso sería el tema, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, porque hasta ahora el razonamiento viene bien, pero la pregunta es, esto lo van a encontrar escrito en todos lados. ¿Quién le dio tanta prensa a la arteria del nodo A-B? Un tal Thomas James, un anatomopatólogo, no viene al tema mayores comentarios, y él describe que la arteria del nodo A-B es rama de la coronaria derecha cuando da el ramo aurículo-ventricular y la descendente posterior, y hace, el ramo aurículo-ventricular hace siempre, y él enfatiza siempre, acá, es un ramo septal que da el ramo A-B, mientras que los otros ramos septales los da la descendente posterior. Entonces, esta arteria del nodo A-B hace una U, y en el vértice de la U siempre da la arteria del nodo A-B. Y si es dominancia izquierda, como es en este esquemita, la da a la izquierda. ¿Ok? Eso pegó. ¿Por qué? Porque James, si bien este es un refrito de James, cuando lo publicó, se había inaugurado la unidad coronaria, digamos, había vuelto a nacer la unidad coronaria. Entonces, se empezaron a reunir pacientes y empezaron a ver cómo se tapaban o no se tapaban las coronarias. Ya nace la cinecoronografía. Entonces, James hace un estudio fabuloso. Esto es del original de James, donde describe el U-turn, donde muestra el lugar del nodo A-B. Esto es una corrosión, si no entienden, es correcto que no entiendan. Esta es la coronaria derecha, vista desde arriba. Ahí ven la U, ¿la ven? La U y la flechita, ¿no? Y acá hay una coronariografía, en donde ven la U y la arteria del nodo. Todo cuadra. Hasta que, por supuesto, nos ponemos a disecar, en cambio de ver esto, en cambio de ver esto, o en cambio de ver esto, que el nodo A-B no se ve, y las arterias, esto es en dos planos, y como yo les digo, si el nodo A-B es una estructura auricular, miren la flecha que le ponen acá, y le arrancamos las aurículas, estamos flojos de papel, este auto no lo puedo vender. Entonces empezamos a disecar, nos vamos arriba, aurícula derecha, ventrículo derecho, estamos viendo desde el septum, nos vamos un poquito a la derecha, tenemos el septum membranoso transiluminado. Esto que tiene un orificio, es el septum membranoso. Este es el sistema de conducción, con el as de Gis, y acá tenemos, una, dos, tres arterias del nodo A-B. Toma mate. Y acá tenemos, una coronografía con la coronaria derecha, que tiene, una, dos, y tres arterias del nodo A-B. Si agusan la vista, van a ver que las tres tienen esta bifurcación acá, que se parece mucho a esta, les juro que no es el mismo, no es la misma persona. El corazón está conservado, en líquido de Kaiserling, por eso se ve tan lindo. Este corazón está expuesto en el Museo Nahon, y este corazón se disecó en 1987, y anda a 80 kilómetros por hora todavía. Así que, fíjense cómo ya la arteria del nodo A-B es triple. Acá no tiene arteria del nodo, o sea que me imagino que este corazón se debe autopercibir bloqueado. Acá tienen nuevamente, visto desde el septum membranoso, el septum membranoso está cortado, este es el as de Gis, el nodo A-B, fíjense que no es un nodo de librito, porque es un nodo de verdad. Si ustedes van al dibujito de la derecha, van a ver que el nodo tiene forma avellana, en cambio esto tiene forma de lo que puede tener, porque es la verdad, la arteria del nodo debe ir por acá, y en cambio hay un mínimo microscópico ramo recurrente que va por la válvula tricúspide e irriga el nodo. Fíjense lo pausivascular que es todo esto. Estas son disecciones mías de 1900, no me acuerdo cuánto, después de Cristo, y yo lo que estaba haciendo era seguir la bibliografía de James. ¿Y qué es lo que descubrí? Acá a la derecha, nuevamente, arriba el septum membranoso, esto blanquito es el septum membranoso. Esta es la rama derecha de las de Gis, el Gis y el nodo A-B. Fíjense cómo el nodo A-B tiene más forma de nodo, porque son mis primeras disecciones, entonces le daba forma de lo que leía. Este es un hilo de coser, y esta es la arteria del nodo A-B. Acá tiene arteria del nodo A-B, acá no tiene, acá tiene tres, y acá tiene un ramo recurrente. Entonces empezamos a ver que la arteria del nodo A-B no siempre existe, a veces es triple, a veces da un solo ramo recurrente. Un tema muy importante, que en el 20% de los casos viene de la coronaria no dominante. Una de las definiciones de los hemodinamistas es que la arteria dominante es aquella que da la descendente posterior y la arteria del nodo A-B. Falso. 20% de las dominancias no dan la arteria del nodo A-B. Si se tapa, no genera 100% de bloqueo auriculoventricular, sino la industria de los marcapasos sería casi, casi como vender gaseosas. Y a veces está como debe estar con la vueltita que describe James en la punta, pero jamás está sola. Entonces empezamos a... Fíjense abajo a la derecha, ¿se ve bien o hay algo que tapa la cita bibliográfica? Les pregunto. Se ve bien, Doc. Ok, gracias. Bueno, entonces, sale un artículo, yo elijo artículos viejos y nuevos, pero me gustan mucho los viejos porque muestro los años que tiene el problema y los años que no se sigue enseñando bien. Entonces, significado pronóstico de bloqueo auriculoventricular. Pacientes con infarto agudo de miocardio de cara inferior con o sin involucrar el ventrículo derecho. O sea, los pacientes que tenían infarto inferior estricto, o sea, que se les tapaba la coronaria derecha, por decir algo, justito antes de la arteria del nodo AV, se bloquean al 11%. Pero los que tenían compromiso de ventrículo derecho, o sea, seguramente origen DVD, 38%. O sea, que si se tapa cerca o solamente la arteria del nodo AV, o ahí, digamos, la DP o lo que fuere, se bloquea el 11%. Pero si se tapa cerca del origen de la coronaria derecha o la coronaria derecha misma, se triplica. Por lo tanto, eso significa que los pacientes no estudian anatomía cuando se infartan, o existe una fuente alternativa de irrigación entre el origen de la derecha y la arteria del nodo AV, aún no descripta y documentada fiacientemente. Esto es una coronagrafía, mi coronagrafía, que tengo la arteria de James espectacular. Ahí la ven, la arteria de James, que de paso de otro ramito. Una maravilla. Yo quiero que me expliquen cómo hago para ver el nodo AV, que es así de chiquito, en algo que se mueve y que no sé dónde está. Si el nodo AV mide medio centímetro por un centímetro, por uno o dos milímetros, como mongo, hago para ubicar su ubicación en una entidad bidimensional como una coronagrafía. Si el nodo AV estuviera irrigado solo por este vaso, ya dijimos que el infarto inferior sería catastrófico. Yo les doy un ejemplo para que entiendan esto. Yo tengo acá la arteria del nodo AV que llega al nodo AV. Acá tengo la arteria del nodo AV que llega al nodo AV. Acá tengo, o sea, yo les estoy mostrando cosas que no hay, que no existen, salvo esta arteria que sí llega al nodo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la arteria del cuello? ¿Cuál es la arteria que irriga el cuello? ¿Alguien? La arteria que irriga el cuello es la arteria subclavia. La arteria que irriga la cara es la carotidia externa. La arteria que irriga el cráneo es la carotidia interna. El cráneo, mejor dicho, el endocráneo en forma didáctica grosera. Por lo tanto, no quiere decir que una arteria que pase por ahí tiene responsabilidad de la irrigación. Si no, estaríamos concluyendo que la carotidia interna da ramas e irriga el cuello y la glándula tiroides y está ahí. Y eso sabemos, porque es una anatomía macroscópica grande y grosera, que no es verdad. Es como isopar a alguien y quede positivo y pretendemos que está enfermo. Más o menos lo mismo. Bueno, acá es igual. Acá nosotros no podemos decir que esta arteria irriga algo que no vemos, porque si no, vamos a concluir que la carotidia interna irriga el cuello. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Tenemos un problema interesante. Recordando que el 11 versus el 38%, o sea, de P tapada versus hostial de derecha tapada, tenemos que buscar una arteria nueva. Debe haber un vaso que irriga el nodo AB y salga entre la denominada arteria del nodo B y el origen de la derecha. Esto era lo que se sabía hasta 1950. ¿Por qué? ¿Por qué eran tarados los anatomistas? No, no existía la unidad coronaria. La gente se infartaba, se moría, vivía, el infarto lo pasaban en la casa, todavía se hacían sangría. No, ya no se hacían. Entonces, no, no era indispensable conocer la irrigación del sistema de conducción. Más que algún loco, nace la unidad coronaria, nace la cinecoronariografía, nace la cirugía cardíaca directa y se empieza a hacer estadística de todo esto y empiezan a ver los baches que les comenté recién. Como si esta arteria irrigaba el nodo AB y se tapa, el señor sigue con su ritmo sinusal lo más bien. Entonces, James, jamás dice que hubo un corazón en su vida, uso corrosiones, Menagé, tiene un atlas hermoso de corrosiones, lo mismo que Cristides en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es un atlas con corrosiones en donde acá Cristides y Menagé muestran, demuestran como la arteria, la primera septal se anastomosa con la arteria denominada el nodo AB. Ahí estamos bien, David, y una foto. Descifraron el rol de los vasos como la primera septal y teorizaron sobre algunos vasos atriales. No pudieron fotografiar un solo vaso atrial que llegue al nodo AB, pero decían que como andaban por ahí, seguro que irrigaban el nodo AB, como que la carótida interna anda por el cuello. Entonces, tenemos tres temas para debatir, podemos tener trescientos, pero elegí tres. Miren este artículo que dice bloqueo aurículo ventricular en el infarto inferior. Miren la asociación importante, trascendente que tiene con la obstrucción de la descendente anterior. Esta gente comprobó, ahora lo vamos a ver más en profundidad, que si la lesión era antes de la primera septal o después de la primera septal, el índice de bloqueo AB con infarto inferior asociado era mucho más grande. Nuestro articulito, significancia pronóstica del bloqueo aurículo-ventricular en pacientes con infarto agudo de miocardio con y sin involucramiento de ventrículo derecho. Algunos dicen que es el potasio, los radicales libres, el láctico, el KPC. Y aquí hay un artículo que dice que como cuando la anatomía auricular atrial está comprometida, eso se asocia con arritmias atriales y bloqueo aurículo-ventricular completo. O sea, ya hay asociación estadística. Entonces, yo les pregunto si no están un poquito podridos de leer sin ver y yo les pregunto ¿alguien sabe de qué se trata esto? Perdón. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Ángel aseguro que sí. Santo Tomás poniendo el dedo en la llaga de Cristo porque no creía. Exacto. Es el relato más esquizofrenizante y lavador de cerebros que uno puede encontrar. Resulta que Jesús, todos sabíamos que había muerto y lo encontraron los apóstoles vivo y estaban todos alborosados como locos pero habían dos que no estaban. Uno era Judas que ya estaba en otro lugar y Santo Tomás Apóstol. Y entonces los apóstoles le dicen ¡Santo Tomás! Santo Tomás vení que Jesús resucitó! Porque hablaban así a veces y Santo Tomás dijo que va a resucitar y Ado decía no me no me vengan con estupideces y digo ¡No! Resucitó resucitó entonces Santo Tomás Apóstol que todavía no sabía que era santo ni apóstol o sí pero no dice si yo no meto mi dedo en las llagas de Cristo y en el costado de Cristo no voy a creer y ahí se aparece Jesús y todos se arrodillan viste y Jesús lo agarra le dice vení Gil le dice vení y le agarra la mano y le dice mete un dedito vení mete el dedo acá y después dice mete el dedo en las llagas entonces Jesús le dice ahora que ves crees dichoso aquel que cree sin ver y santo tomás apóstol se arrodilla y le dice señor mío y Dios mío con lo cual es el mensaje y disculpen la interpretación personal más esquizofrenizante y lavador de cerebros del mundo porque nosotros tenemos que ver para creer yo no puedo hacerle un bypass a la descendente anterior esperando que sea la descendente anterior entonces muchos cardiólogos se quedaron tranquilos ya en la veintiañera unidad coronaria pero los morfólogos no seguimos con esto de bloqueo AV en el infarto V miocardio que había una diferencia estadística con el tema de la descendente anterior este es el abstract esto después va a estar en youtube así que pueden congelar la pantalla y leer el abstract pero básicamente lo que dice es que esta es una croneografía en oblicuo anterior derecha esta es la descendente anterior esta es una tremenda primera septal que va por la banda moderadora etc y ahí tiene una obstruccioncita lo que ellos comprobaron estadísticamente es que si la obstrucción era antes de la primera septal el bloqueo abriculo-ventricular completo en presencia de infarto inferior o sea que ya tenía comprometida la arteria del nodo AB era mucho más frecuente que si la obstrucción era después del primer aceptal entonces obviamente la primera aceptal irrigaba el sistema de conducción lo interesante es que hicieron algunas evaluaciones electrocardiográficas y decía que no era bloqueo de ambas ramas sino que era del nodo AB y acá tienen la descendente anterior y la primera aceptal este es el asdejis este es el nodo AB y ahí tienen unos ramos muy finitos que logré disecar ahí apenas llegando al nódulo auriculo-ventricular fíjense qué chiquito que es el muchacho este es un alfilarcito y esta es la arteria del nodo AB que se mete si pueden silencien los parlantes por favor los micrófonos gracias entonces por fin encontramos demostración morfológica real de que la primera aceptal irriga el nodo AB Rafael por favor apaga el micrófono gracias entonces acá tengo nuevamente el asdejis el nodo AB la arteria del nodo AB y la primera aceptal acá tengo nuestro corazoncito amigo con el nodo AB el septum nos vamos arriba donde está todo transiluminado vemos el septum membranoso el muscular la tricúspide y sabemos que el sistema de conducción va a caballo lo que ahora está transiluminado lo voy a ver acá color blanco y con un orificio es el septum membranoso esta es la rama derecha este es el nódulo auriculo ventricular acá tienen tres arterias del nodo AB y acá tienen la primera aceptal que le llega por abajito acá nuevamente vamos arriba a la derecha septum membranoso transiluminado valva aceptal el sistema de conducción va por la banda moderadora ven que es una bandita esta hermosa que es esta de acá y esta es la descendente anterior con la primera aceptal que da ramos que iría en la rama derecha y el nodo y acá tenemos una rama que se va hasta el pilar anterior directamente acá tenemos una ampliación de lo mencionado acá estamos mostrando como la primera aceptal irriga el sistema de conducción acá tienen una tremenda primera aceptal que de estos ramitos finitos 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 que llegan a la zona de conducción y encima se llama estomosa con la arteria del nodo B ya lo vamos a ver con lo cual este artículo estamos bien muy bien volvamos a la coronaria derecha ya sabemos que la primera aceptal irriga la arteria del nodo B mejor llamémosla arteria aceptal nodal inferior ya que estamos ¿por qué? porque es septal es nodal y es inferior entonces delatamos su origen trayecto y destino pero sin darle tanta prensa ¿sí? septal nodal inferior está bien debe ser importante pero no es la arteria el nodo A-B no es para tanto este es el artículo base digamos tengo montones pero este el artículo es muy lindo es muy gancho significación pronóstica del bloqueo auriculo ventrículo completo en pacientes con infarto agudo de miocardio estricto o que involucra ventrículo derecho entonces nosotros vemos una coronagrafía de una coronaria derecha en donde dicen si acá hay una arteria acá hay otra el nodo A-B está acá miren esta es la cosa que me da bronca cuando uno mueve el cursor haciendo un círculo de 40 milímetros en algo que tiene tos todos hemos vivido lo que hemos estado en la unidad coronaria un llame inferior o inferior dorsal con compromiso de BDI bloqueo completo de rama derecha o bloqueo A-B entonces donde está el vaso derecha el vaso de la coronaria derecha que riga la rama derecha o si no le echamos la culpa al potasio a los radicales libres que como no se ven ni se operan ni se fibrinolizan este nos quedamos contentos pero seamos como Santo Tomás Apóstol a costa de que Jesús nos pegue una retada de aquellas fíjense de vuelta como el problema es grave porque acá tengo la rama derecha el nodo A-B la foto está un poco subexpuesta la arteria del nodo A-B y un ramo recurrente que ni siquiera parece llegar al nódulo auriculoventricular fíjense que con una irrigación mínima este señor se moire lo mismo fíjense la pausivascularidad que tiene la zona con más aumento acá tenés este rabito que llega apenas ahí y a pesar de los trabajos de James los propios y otros no fue posible documentar mediante fotografías una fuente alternativa de irrigación del sistema de conducción que no sea la arteria septal nodal inferior arteria 9 y la primera septal estábamos con eso ese trabaja el cardiólogo trabaja con nosotros que tal tiene un lío y dos por favor apaguen los micrófonos el tema es complejo porque los vasos atriales que uno quiere investigar son muchos el nodo es pequeño por lo que los vasos precisan una paciencia de esposo devoto y enamorado cosa poco frecuente si la hay para ser disecados entonces la búsqueda se abandona y se busca alguna cosa más fácil como por ejemplo investigar la irrigación del pie este ¿por qué digo la del pie? ustedes conocen la arteria pedia le toman el pulso a la pedia siempre se dice tibia la anterior pero en realidad como es por delante del ligamento anular anterior este es la pedia puntualmente tamaño de la pedia tamaño de la tibia posterior tremendo tamaño que tiene un pie imagínense el tamaño de la arteria del nodo AB para irrigar el nodo AB es chiquito es chiquito entonces hay algo fácil nos reducimos de vuelta a la bondad del hisopado positivo este es un estudio de un rosarino de Eduardo Lascano que en 1950 hizo una monografía estupenda sobre la irrigación del sistema de conducción él tomó corazones y con bario y gelatina inyectó las coronarias y le hizo radiografías y dijo que bueno que la cosa andaba así fíjense que está en inglés este cuadrito recurrió al mundo claro cerraba absolutamente daba todas las explicaciones cerraba no nunca dice que un corazón la monografía está en la Universidad de Buenos Aires seguro que está en Rosario retírenla mírenla y van a ver que no hay un solo corazón disecado ni uno ni uno son radiografías nuevamente la carotina interna y regalatiroide con ese concepto precámbrico tenemos problemas pero que pasa nos pusimos a disecar arterias auriculares una dos tres cuatro cinco seis siete que eso era demasiado complejo y está fuera de foco justamente porque no teníamos el foco de qué hacer no tenía el foco sigue compleja la cosa acá tiene la arteria del nódulo sinusal acá la arteria del pliegue pedaórtico de concato acá la arteria coronaria derecha acá la septal superior derecha acá la arteria de Kugel y qué hacemos este es el seno coronario este es el nodo AB y empezamos a a a jugar literalmente un viernes no me acuerdo qué hora a disecar este corazón y disecándole esta rama o sea yo empecé a disecar lo inyecté el corazón lo había inyectado de una manera diferente a la habitual que después la publicamos le disecco el sistema de conducción y encuentro esta rama que era intranodal entonces la empiezo a seguir desde lo intranodal hacia el oriente y ahí Dios siempre ayuda al ignorante Fernando por favor apaga el 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 parlando Fernando apaga el parlando el el auricular por favor entonces empecé a hacer algo que se llama disección retrógrada dice inyecto el órgano lo inyecto desde no desde el origen de los vasos y ahora vamos a ver qué es lo que se hace se diseca el órgano blanco y los vasos intranodales o intra hicianos o intra rama derecha son los que se siguen porque si yo sigo un vaso grande que hay por acá voy a cometer el error de pensar que la carotida interna irriga la tiroides y no entonces lo único que yo doy como válido por irrigación de fuentes del sistema de conducción son los vasos que sigo en forma retrógrada por eso ustedes ahora van a ver cómo don santo tomás les está señalando si como corresponde a la septal no dar inferior a la arteria de kugel a la septal superior derecha y en esta ocasión la primera septal no llegó esto lo publicamos en un american no en el texahart como un comentario muy elogioso de denton coole y eso la verdad nos ayudó mucho esta arteria esto es lo que tenemos acá vamos arriba aurícula derecha ventrículo derecho acá la aurícula derecha la hemos abierto de lado a lado este es el ventrículo derecho este es un ostium de la coronaria derecha simulando un vental de bono esta es la descendente anterior y esta es la arteria anastomótica auricularis magna o arteria de kugel que pega la vuelta e irriga el nódulo auriculo ventricular lo que ven acá abajo es la arteria del nodo AV clásica o septal nodal inferior que se anastomosa con la arteria de kugel y fíjense que encima esta arteria no se origina de la coronaria derecha sino que desde la mismísima aorta o por ahí este vaso abajo lo ven también ven lo que estamos viendo es ven la U de James acá arriba a la derecha el cuadrito de la U la U acá negra la arteria negra la U bueno acá la ven esta U la ven esta U bueno esta esta la U de James este corazón estudió esta la arteria del nodo AV y esta la arteria de kugel si son finitos y este es el nódulo auriculo ventricular el septum membranoso y el gis y esto es milímetros entienden ahora porque yo no puedo con esta forma tan tosca de decir las cosas que esto es el nodo AV no esto es el nodo AV y estos son los vasos que lo irrigan y esta es la circulación colateral que en este caso era finito está apenas inyectado por eso después cambiamos al negro que se ve mejor y está la irrigación del nodo atrio ventricular es poca es suficiente miren de los milímetros que estamos hablando mírense el dedo en el dedo suyo digamos en el en la falange distal del dedo índice le entran una docena de nódulos AV y su arteria digital es pequeña una docena en superficie si lo queremos hacer de ancho entran como cien este vaso explica en forma morfológica sin potasio radicales libres de excusa el porqué el índice de los trastornos arritmicos supraventriculares es mayor con las cirugías de reconstrucción de la aorta ascendente porque uno se la lleva puesta si quiere que sólo operando la válvula órtica y se descubrió en la tercera cátedra de anatomía en la universidad de buenos aires entonces la descendente anterior ya sabemos que es la primera septal este artículo son dos arterias la arteria de kugel y la septal superior derecha y acá tenemos nos quedaría alguna arteria atrial que puede ser la de kugel por supuesto que es este es una donde estamos en el libro escribimos algo es razones anatómicas para la discrepancia del bloqueo ventricular después del infarto agudo de miocardio con y sin involucramiento del ventrículo derecho obviamente el título está inspirado en ese título gancho del american heart journal de 1990 nosotros lo publicamos en el 2009 Nico ¿cómo te va? apagá el yo la feria primero se metió a la orca Nicolás Martín hola apagá el micrófono por favor entonces este es el origen de la derecha esta es la arteria del pliegue preórtico concato esta es la arteria del nódulo sinusal esta es la arteria aceptada superior derecha y esta la arteria de Kugel que riga el nodo AB que es esa estructura de ahí los que me han seguido creo que se ubican un poco más lo que lo ven por primera vez tal vez les resulte muy difícil esto es el as de Gis el nodo AB la arteria del nodo AB con el seno coronario y una anastomosis de la arteria del nodo AB con la arteria Kugel esto es una anastomosis entre el origen de la derecha y el final de la derecha o eventualmente hasta la circunfleja se acuerdan en la charla que les vengo dando de la pausivascularidad a la derecha la foto con el sistema de conducción el nodo y una arterita acá y ahora tenemos esta orgía de vasos que encima salen de acá se va para allá se va para acá viene de acá ¿por qué? porque lo que cambió fue el método lo que yo hice era seguir la bibliografía y lo único que hice fue corroborar la bibliografía o sea dice inyecto dice con sistema de conducción y me voy desde el origen de la coronaria derecha y le voy buscando vasito y que encuentro nada si en cambio hago disección retrógrada y empiezo disecando este vaso fíjense que estos son milímetros o sea que este vaso tiene décimas de milímetro entonces empiezo a disecar este vaso este es el nodo AB y lo sigo en forma retrógrada me voy a encontrar con todos los orígenes vasculares del sistema de conducción y es por eso que ahora resulta que el nodo AB está súper irrigado entonces esta sería nuestra amiga la arteria de Kugel la anatomía atrial comprometida se asocia con arritmias auriculares y bloqueo auriculoventricular complicando el infarto agudo de miocardio este es el artículo original de Kugel que se publicó en un American Heart Journal en 1927 en 1928 o en 1931 ya no me acuerdo este yo tengo el original ahora el original lo tiene cualquiera pero estaba en el hospital italiano en la biblioteca de profesionales de la UBA así que me fui al hospital italiano y fueron muy amables y lo pude fotocopiar la arteria de Kugel es una de algunas de las anastomosis que hay entre origen de derecha y finalización de la derecha esta es una coronagrafía en oblicuo anterior izquierda con una oclusión en el segmento proximal terminando el segmento proximal puntualmente que tiene circulación homocoronaria que hace que se llene esto era un muchacho de 41 años entonces obviamente si a esta la queremos llamar arteria del nodo AB bueno acá tenemos la arteria que explica este artículo perdón este y este bueno pero mostremos la arteria acá tenemos el as de Gis con el túnel que le abra la penetrating bundle el nódulo auriculoventricular expandido el seno coronario y acá tienen la arteria de Kugel que pasa por debajo del torus aórtico take it easy don't panic arriba a la izquierda nódulo sinusal nódulo auriculoventricular atrio derecho abierto ventrículo derecho abierto bien sabemos que el as de Gis está a caballo entre el septum muscular y membranoso entonces acá tenemos transiluminado el septum membranoso y el as de Gis tiene que andar por ahí nosotros sabemos que esto transiluminado es amarillito y sin transiluminar como es colágeno puro es blanquito nos vamos acá y esto blanquito es el septum membranoso y esto que dice Gis es el as de Gis y esta expansión es el nodo acá es más le rompe un poco de nodo esta arteria que ven acá es la arteria del nódulo sinusal esta arteria de la arteria de Kugel esta es la arteria del nódulo AB y esta es la vuelta de la arteria de Woodley James este es un catéster esta es la arteria del nódulo sinusal o sea esta esta es la arteria de Kugel y esta es la vueltita el U-turn que pega la coronaria derecha y se anastomosa con la de Kugel o sea no es que haya que tener que ganas que tenés a Wynn de verlo pero miren el remolino si no es igual les juro que no es el mismo paciente esta arteria del nódulo sinusal no hay duda que pega la vuelta da la T bla 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 y la arteria de Kugel hace el remolino y se anastomosa con la de nodo AB es lo mismo lo que pasa que bueno hay que tener ganas de ponerlo yo acá no estoy diciendo que irrigue el sistema de conducción acá sí pero bueno ahora sí que uno tiene evidencia morfológica ahí la tienen a la señorita ¿lo ven en las de Gis? la expansión y la irrigación esto es esto esta es la fosoval la aurícula derecha así es como lo ve un anatomista básicamente la coronaria derecha la circunfleja la arteria de Kugel periaórtica y se mete a nivel del septum interauricular esta es la primera demostración morfológica macroscópica de que la arteria de Kugel irriga el sistema de conducción lo hicimos hace muchos años ya lo publicamos en varios lugares estos son simulaciones de algunas cirugías que muestran como uno le puede dar a la arteria esta es la clásica imagen tomográfica que ustedes van a ver este prácticamente todos los días de su vida cuando hagan medicina la aorta reclinada la aorta reclinada fuertemente con una herina nos permite ver la banda interatrial con ambas aurículas u orejuelas derecha e izquierda ¿sí? y esto que tengo acá lo tengo acá orejuela derecha orejuela derecha orejuela izquierda orejuela izquierda banda interauricular fíjense cuando uno no las busca no hay nada es tierra de nadie y cuando uno las busca está llena llena de vasos llena de arterias y esto es lo que justifica como este tipo de abordaje quirúrgico genera masa arritmia supraventricular este artículo original de Guirodón de 1991 él lo publicó en el Annals of Thoracic Surgery hace muchos años argumentando que ningún paciente tuvo arritmia relacionada al nodo B porque se secciona el nódulo sinusal porque se secciona la arteria del nódulo sinusal pero es lo suficientemente inteligente como para no hablar de las arritmias supraventriculares que tuvieron los pacientes entonces esta extensión corta todo esto entonces si nosotros vamos a hacer un abordaje a la válvula mitral o a la válvula tricúspide porque necesitamos hacerlo por este abordaje necesitamos saber que vamos a tener un mayor porcentaje de arritmia supraventricular FA tal vez bloqueo AB no por eso no lo vamos a elegir lo vamos a elegir si es necesario pero no lo vamos a hacer de rutina porque sí ahora por ejemplo tenemos una paciente con una rotura del seno no coronariano hacia la aurícula derecha va a estar todo un poquito pegoteado también tiene una endocritis aórtica mitral y pulmonar así que vamos a trabajar un poquito pero bueno tal vez haya que trabajar sobre la zona y si el paciente se bloquea o hace alguna rila supraventricular o una FA la hará este conocimiento a mí no me preclude no me impide ni hace que evite determinado abordaje hace que cuando lo haga porque lo tengo que hacer sé que le va a pasar al paciente entonces la pregunta es si esto es cierto o será como me dijo no importa quién excitación psicomotriz de un anatomista trasnochado eso le dijeron a Google y eso me repitieron a mí un día entonces como algunas veces lo que han visto alguna de mis charlas yo la evidencia trato de que sea grande entonces qué es lo que hacemos hacemos esto nos movilizamos un poquito y con toda la debida autorización del universo ya hace muchos años en esta zona esto es uno de los lugares más bonitos del mundo con ballenas fallecidas con todos los permisos que se les puedan ocurrir ya hace muchos años que no lo hacemos lamentablemente acá miren como la ballena está haciendo human watching mientras ellos hacen whale watching ella está de vacaciones seguramente porque acá hay un montón de humanos para ver entonces nos pusimos a trabajar con corazones de ballena miren el tamaño que tiene el corazón de una ballena y demostramos la arteria cuba en las ballenas con lo cual demostramos que está en el código genético de los mamíferos después será un problema de alguien que le haya caído como un golpe al hígado y bueno eso haya hecho que que uno no lo inviten tanto a algunos lugares pero fíjense como los abordajes generan problemas hay algunos artículos interesantes como este en donde muestra el rol de los vasos auriculares con simulaciones de cirugías son demostraciones macroscópicas publicadas de lo que hacen estos vasos el recorrido el trayecto que estos vasos tienen y lo que pueden generar esto si yo tengo que resecar la aorta lo voy a cortar y bueno y lo corto este vaso es la primera evidencia que demuestra que los mismos están en el código genético de los mamíferos porque lo encontramos aparte en ballena en varios animales más y no son microdisecciones de un excitado psicomotriz como se lee a veces en algunos papers porque a Google le dijeron eso hubo que esperar 70 años no 90 años para darle la razón esto es muy interesante en un journal of electrocardiology del 2005 que dice que los pacientes que tenían lesiones de la circunfleja esto es muy interesante tenían más incidencia bla 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 de arribas auriculares con incidencia eso quiere decir que la circunfleja tenía algún rol en la radiación del nódulo auriculoventricular y es por la arteria de Google la variedad A en particular bueno acá tienen la arteria de Google irrigando el nodo AB la simulación de la cirugía de Jakku pero si lo disecamos sin buscarlo parece vacío acá tenemos la valva anterior la septal este gran hueco es la vena cabe inferior esto con FO es la fosobal y acá tienen un catéter de marcapasos que va al ventrículo derecho y uno que de la cava superior va al seno coronario y este es el asdejiz la rama derecha en particular que ahí se mete en la comisura entre la valva anterior y septal y se va a meter a caballo entre el septum membranoso y muscular para ser asdejiz pero fíjense que si uno no las busca no está vamos a hablar de una arteria fabulosa porque esto es lo que vemos todo el día con los catéteres y sin embargo la cosa anda por acá a ver septum membranoso septum membranoso donde dice MS no es muerte súbita es membrano septum esta es la vena cava inferior el catéter marca paso si uno quiere va por acá es este que va por acá y acá tienen la rama derecha de las dejiz con el uno el jiz en dos y el nodulo auriculoventricular acá ya tienen una fuente vascular que es la arteria del nodo AB esta es la válvula pulmonar y este vaso uno estaría tentado a pensar que es la primera septal pero la primera septal viene del otro lado de la pulmonar esta es la de A esta es la primera septal y este vaso viene de la coronaria derecha y le está robando territorio a la primera septal esta es la pulmonar este es del origen de la coronaria derecha esta es la arteria del cono y esta arteria se llama septal superior derecha o right septal artery sin el superior este es el pilar de Lushka para que nos ubiquemos es esta arteriota grande y es muy importante conocerla porque hay algunas enfermedades en donde el septal interventricular en esta zona tiene un espesor muy patológico muy grande y hay algunos médicos que le ponen alcohol a esta arteria para generar un infarto controlado y así disminuir el espesor del septum lo que tienen que saber los que hacen esto es que hay una dominancia estos son datos todavía no publicados hay una dominancia en irrigación septal que va a depender de si la septal superior derecha es grande o de si la primera septal es grande dicho sea esto es un milímetro dicho sea de paso fíjense como el origen de la derecha irriga toda la rama casi toda la rama derecha el gis y abajo el nodo abel irriga la arteria del nodo abel y la de kugel que vienen de la derecha o sea que casi un infarto en el origen de la derecha le hace telecatapluma al paciente bueno acá lo que tenemos perdón ahora sí acá lo que tenemos es una vista ventricular derecha con el septum membranoso el gis a caballo perdón el septum muscular a caballo el as de gis o de hers el nodo auriculo ventricular la arteria de kugel que claro parece grande pero miren el tamaño del seno coronario y acá tienen la arteria denominada el nodo abel que es enastomosa con la de kugel esta es la fosoval esta es la cava inferior y esta es el tubérculo lower entonces septum interventricular aorta miren la U de James la arteria del nodo ab o arteria septal nodal inferior la arteria de kugel como se enastomosa e irrigan mediante todo este ramillete desordenado el sistema de conducción hay dos planos superficial y profundo pero no los voy a aburrir con eso pero ahí ven que se ve exactamente igual y acá tienen las cuatro fuentes vasculares básicamente disculpen disculpen acá tenemos abierto la aurícula derecha esta es la valva septal de la tricúspide o sea que estamos acá septum membranoso seno coronario ok estamos a izquierda acá en el nodo ab seno coronario seno coronario tendón de todaro fosoval cabo inferior agujero de más arteria septal nodal inferior o arteria del nodo ab arteria anastomótica auricularis magna o arteria de kugel arteria septal superior derecha y primera septal ahí tienen las cuatro fuentes vasculares del sistema de conducción en una sola foto pasa no siempre no pasa este señor obviamente tenía suerte no entonces acá tienen las justificaciones morfológicas y anatómicas de todas estas cosas estadísticas que no tenían digamos demasiado asidero por supuesto que tienen septal superior de derecha chica como esta o septal superior derecha grande este es un tema no publicado todavía realmente muy interesante pero ustedes pueden oler la interdependencia que puede haber en irrigación septal me refiero al septum entre una arteria y la otra esto es para que no me importa que se ubiquen a la perfección simplemente esta es la rama derecha de las de gis este es el gis con la parte en donde penetra el membranoso y miren las arterias que le rigan son estas cositas chiquitas no estamos hablando de esto que es un cable marca paso ojalá fuera muy bien ahí está la cava inferior la fosa oval y la cava superior ahí está la cava inferior entonces acá tienen la fosa oval la cava inferior el ostium del seno coronario la válvula de eustaquio ahí tienen la rama derecha con el as de gis el inicio del nodo que todavía está tapado porque no está disecado entonces uno inyecta el corazón y una vez que terminó la inyección y fraguó etcétera etcétera diseca el sistema de conducción y solamente los vasos intranodales o intrahicianos son los que uno toma en cuenta para decir que tal elemento está irrigado y lo que hace es seguirlos en forma retrógrada que es lo que estamos mostrando acá esto es parte de la irrigación de la rama izquierda esto es para que se ubiquen un poquito este es un catéter que entra en la cava inferior ahí hay una fosa oval que es la fosa oval este es el tendón de todaro con la válvula de eustaquio fíjense cómo está bien diseñado para que el flujo de la cava inferior vaya directo a la fosa oval directo la cava superior viene de acá este es el seno coronario con la válvula de tebesio muy bonita a ella todo lo que es el itzmo cabo tricuspidio el gis el nodo no está disecado todavía apenas ven la valva septal de la tricúspide está apenas corrida y levantada y no está disecado porque para mostrarles que hay un plano superficial de irrigación del sistema de conducción y un plano profundo entonces acá tienen a la arteria de kugel la arteria del nodo ab la válvula de tebesio el central fibrous body el el gis separada apenas la tricúspide para que vean el trayecto y el nodo atrio ventricular apenas insinuado apenas 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 sí para que se vea el origen de la disección lo mismo que acá sí en una foto en donde ven cómo está inyectado esto es de un color un poco nosotros fuimos cambiando los colores esto es más oscuro definitivamente nos preferimos los oscuros para investigar en dónde tienen el seno coronario la válvula de tebesio la fosobal el tendón de todaro con el maravilloso triángulo de las tres T y el nodo muy bien ahí lo que estoy haciendo es desde el lado izquierdo mostrándoles el seno de valsalva derecho y con una tijera corriendo para mostrarles el tronco de gis y el tronco de la rama izquierda de las de gis y cómo llega a la irrigación ese es el membranos esto lo filmé porque un italiano no me creía que yo disecaba el sistema de conducción que las fotos estaban fraguadas entonces le hice una disección a través del microscopio y me creyó esta foto es muy significativa porque esta es la rama derecha de las de gis la primera septal la arteria septal superior derecha fíjense el protagonismo que tiene irrigando el septum conclusiones la irrigación del sistema de conducción es rica y por lo menos tres fuentes alternativas aparte de la denominada septal nodal inferior entonces para hablar de muerte súbita como causa de bloqueo de B en el contexto de infarto agudo de miocardio no me gusta tanto en el 20% de los casos el sistema de conducción depende por completo de la coronaria derecha salvo los troncos distales por supuesto de la rama derecha y las ramitas de la izquierda el conocimiento de la anatomía permite agregar elegancia a nuestros diagnósticos liberando al potasio y a los radicales libres de mayores responsabilidades de las que ya tienen y como dijo Harvey no se debe teorizar sobre fisiología hasta que no estén claros todos los puntos de la estructura bueno ahora sí escucho preguntas las que ustedes deseen alguna pregunta en particular creo que está absolutamente claro no hay mucho para discutir el dedo está en la llaga sí, 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 viste me encanta santo Tomás Apóstol a mí me me encanta primero por el significado profundo que tiene la creación de la imagen mítica de santo Tomás Apóstol y después porque realmente los cirujanos somos muy como santo Tomás Apóstol o sea, es decir, yo no estoy convencido no voy a poder avanzar ya ha habido mucho de esto porque realmente es muy difícil hacerlo lleva mucho tiempo, mucha paciencia no siempre los corazones sirven a veces los primeros años no los inyectaba bien ahora digamos que no hay problema en eso ahora ya no hago más irrigación del sistema de conducción estoy haciendo otra cosa pero sí es frustrante entonces bueno uno se queda con la explicación sencilla y otra cosa mariposa esto que les quiero mostrar esto sí es interesante es una cosa más esto este es un esquemita hablando de esquemas que no me gustan ahí está esto está no me acuerdo en qué revista lo publicamos este en material y métodos Eliana, Victoria, Palo fíjense Zeiss OPMI One Optical bla 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 son los microscopios que ahora están ahí arriba que en teoría no sirven para nada bueno con eso hicimos este trabajo este es el esquema modificado por supuesto ¿no? este de nuestro amigo Rosarino pero está la comprobación macroscópica real esto puede no me acuerdo en qué revista lo publicamos y este en cambio de la foto esta es la rama derecha acá está el esquemita de la rama derecha acá está el septum membranoso el nodo ¿sí? este nos agradecieron mucho haber puesto el esquema porque si no no se entendía así que bueno bueno si no hay más preguntas entonces nos vemos el lunes que viene ¿ok? muy bueno Gus felicitaciones nada más que eso gracias Nico nos vemos entonces el lunes que viene